En este caso, tengo el honor de estar en comunicación con el expresidente de la República del Paraguay, Federico Franco. Presidente, ¿qué nos puede decir de la situación que lamentablemente está viviendo su país con el secuestro del ex vicepresidente Oscar Deniz? ¿Qué opinan de la actitud de estos malos ciudadanos paraguayos que quemaron la bandera del Paraguay? Una precisión semántica, no hace al fondo de la cuestión, pero es importante aclarar. La bandera en mi país tiene ojos, entre paréntesis y el reverso, y tiene una dimensión determinada. Fue un trapo, un trapo de color que de alguna manera relaciona. Es lamentable, lamentable la forma en que pintarrajearon el Panteón de los Héroes, que es un monumento nacional. Paraguay tiene muy pocos monumentos públicos, edificios públicos que son considerados prácticamente monumentos nacionales. El Palacio de López, la Catedral de Asunción, la Iglesia de la Encarnación, la Estación del Ferrocarril y el Panteón Nacional de los Héroes. El Panteón Nacional de los Héroes acaba de ser refaccionado por el gobierno a un costo muy elevado. Fueron a pintar y luego quemaron la bandera. Esta gente que quemó la bandera justamente está en su país, está en la Argentina. Aparentemente va a solicitar asilo político. Ojalá, 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 por tercera, que el gobierno del presidente Fernández entienda que no puede ser considerada perseguida política una persona que es del patrimonio, una persona que quema los colores que hacen a la bandera paraguaya. Y también, permítame anexar a su pregunta, el caso de la hermana de Carmen Villalba, que también pide asilo político, porque es perseguida por el gobierno, ¿por qué? Perseguida a su hermana por asesinar gente, perseguida a su hermana por secuestrar gente, perseguida porque a Cecilia Cubas la violaron, porque la enterraron viva, porque la mataron, porque se ensayaron jóvenes, porque mataron a corta distancia, arrodillado a un matrimonio alemán, porque le tienen secuestrado a Óscar Dés, porque le tienen a Edel, que le tienen a Orieta por peso, porque su hermana hizo eso, es perseguida política. Yo sé que el asilo y el refugio es una cuestión de principio, y hay una decisión de la libre autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en los asuntos internos, pero poco favor, flaco favor en realidad, le haría a las relaciones entre Paraguay y Argentina, que durante toda la vida fueron muy armónicas, excepto ese intervalo, en la guerra del 70, ojalá que el gobierno argentino pueda rever esa posición, sería lamentable. Esta gente de PP, que son criminales, que son, que llaman como son, asesinos, usted se imagina a dos de sus hijas de 11 años, o 11 y 12, estimadamente, le inscriben en Formosa, con una correlatividad de lo poco habitual, el 7, el 8 y el 9 le correspondan los tres hijos de estas personas que están considerados como enemigos del pueblo paraguayo, EPP. Y estas niñas mal comidas, peor alimentadas, mal preparadas, deitariamente entrenadas, son llevadas como carne de cañón a un puesto de sentinela. Eso, aquí y en cualquier parte, es un felicidio. Iván el Terrible, Iván el Terrible, que le mató a su hijo, que ha hecho pomada frente a esto, porque finalmente la muerte del hijo de Iván fue una cuestión occidental. Esto fue con premeditación y alevosía. Lo inscribieron en la Argentina, presentan hoy como un problema internacional, pretendo internacionalizar, digo mejor, la causa del EPP en el Paraguay. Por eso acepté la nota, porque seguramente algunos, ojalá, puedan darle un poco de atención a este reportaje, a esta nota, y de esa manera entender un poco, desde el punto de vista paraguayo, rojo, blanco, azul, la realidad que estamos viviendo y los problemas que se le presentan a la Argentina por esta cuestión. Ni el bolivarianismo del siglo XXI, ni la inclinación política del gobierno actual que puede tener simpatía con Frente Guasú, o con Chávez, o con su sucesor, el dictador Morini, o Nico Manuel Lodoro, en fin, pueden justificar esto. Esto no es un problema de izquierda, no es un problema de derecha, esto es un problema de justicia, y un problema de justicia extrema. No se puede, en estos tiempos, seguir amenazando, seguir secuestrando, seguir asesinando gente, sob pretexto de querer mantener el negocio pingüe que tienen, que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es el negocio de narcotráfico. Presidente, ¿usted piensa que la embajada del Paraguay en Argentina tendría que intermediar para que no le den asilo a esta gente? Yo creo que no, si la embajada, usted sabe que este es un problema de decisión política, el presidente Fernández debe conocer el teléfono del presidente Aldo Benítez. ¿Qué problema? Ustedes tienen el ACNUR. Bueno, supongo yo que acá en este caso tendrán que sopesar costo-beneficio, riesgo-beneficio. Le estarían dando refugio a personas, en primer lugar, que se van y queman los, perdón, que participan en actos donde le asesinan o permiten la muerte, es un caso de felicidio con premeditación y alevosidad, porque lo inscribieron en la Argentina. ¿Qué necesidad tenían de inscribirlo en la Argentina? Por ejemplo, si son los padres paraguayos y nacieron en Hawái, ¿y por qué lo llevan a la Argentina? ¿Cuánto tiempo vivieron ahí? ¿Quién se encargó? ¿Cómo entraron a Paraguay si nuestras fronteras están cerradas? Hay muchísimas cosas que preguntar, pero independientemente de eso, esta es una decisión de las altas partes. Es el propio presidente de la República del Paraguay el que tiene que solicitar, yo lo hubiera hecho, una conversación con el presidente Fernández a fin de ponerlo al tanto. Y en segundo lugar, bueno, como embajador plenipotenciario, obviamente, el doctor Cuyo César Vera Cáceres, embajador paraguayo de la República Argentina, podrá hacer las gestiones. Pero antes creo que es una gestión del propio gobierno y a nivel parlamentario un intercambio de opinión entre los parlamentarios. Ya algunos senadores de la Argentina tomaron contacto conmigo el día de ayer a ver y averiguar respecto a esta situación. Así que estoy seguro que por lo menos no todos los que integran la Comisión del Consejo Nacional de Refugiados, no sé cómo se llama en la Argentina, en donde tiene representante del Poder Ejecutivo y tiene representante del Poder Legislativo, supongo que no todos estarán de acuerdo con esta decisión. En ambos casos, la financiación, por ejemplo, a través de lo que les decía de esa extorsión, el caso de Cecilia Cuba, María Edith Bordón de D. Bernardi, la familia de Ángela Martínez, esta otra familia de Misiones, varios secuestros donde pagaron. Ellos cobran luego un canon que les llama peán revolucionario. La gente que está en la zona norte, para que no se les haga nada, tienen que pagar algo. Al final actúan como empleados, como funcionales, porque ese es el término, son funcionales a los narcotraficantes, permitiéndoles que bajen y suban los aviones en cierto y determinado territorio, porque ahí nadie se acerca porque estarían ellos. Esas son las formas que se están financiando y creo, de alguna manera, que encontraron un negocio más rápido, más lucrativo que los secuestros, porque inicialmente se presentaron, incluso como partido político, participaron en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi y como consecuencia de ese secuestro, posteriormente pidieron asilo, estuvieron en Brasil, hubo cambio de gobierno, entró el presidente de Bolsón, no les renovó el refugio.